Bueno, listo. Buenos días a todos y todas. Comenzamos esta semana 16 que vamos a dedicar a ver sistemas de vigilancia sanitaria y epidemiológica. Pero antes de que comencemos propiamente con la exposición y demás, sí quería hacer algunos comentarios sobre el foro, que ha estado muy bueno. Realmente, les agradezco muchísimo todos sus aportes, las respuestas que dieron, incluso los aportes que hicieron específicamente hablando de la importancia de las herramientas de expediente clínico electrónico, que por supuesto están muy de moda. ¿Verdad? Pero sí me interesa mucho que discutamos un poquito porque, bueno, la pregunta que les hice definitivamente tenía una intención y es que aclaremos un poco cómo es que realmente se puede hacer la implementación de un expediente clínico electrónico. Y no es nada fácil. Y depende de muchas circunstancias y también del contexto. Porque a pesar de que idealmente uno pueda emprender esa labor o ese esfuerzo, pensando en el flujo de la atención del paciente, pensando en la relevancia que puedan tener algunas instancias, algunas unidades o dependencias dentro de los establecimientos, por encima de otras, en cantidad de pacientes que se atienden y demás, pues a veces las cosas no son como debieran o ideales. Y uno se tiene que ir por donde es factible, no solo por donde es ideal. Eso pasa mucho en nuestro contexto, ¿sí? Valga esa aclaración. Pero como en el foro todo es ideal, ¿verdad? Y podemos partir de que un hospital de segundo nivel está perfectamente dispuesto, todas las dependencias de ese hospital, a hacer esa transformación, pues definitivamente la experiencia dicta que hay un camino más factible que otros, ¿ok? Por lo menos esa es la experiencia que se ha podido obtener en El Salvador. Bueno, ha habido como dos opiniones que prevalecieron en general entre todos ustedes y todas ustedes. Que yo haya notado, si me equivoco me corrigen, ¿verdad? Ha habido un grupo, Carla Melisa, Noé, César, Ana Guadalupe, aunque Ana Guadalupe luego usted puso de acuerdo en un comentario que le hizo a Marcela y Kathleen. Bien, todos ustedes dijeron, no, comencemos por arriba, por la dirección, luego la subdirección. ¿Por qué? Porque son quienes toman las decisiones, pues. O sea, si no las informatizas a ese nivel, ¿cómo vas a informatizar al resto? Bueno, tienen parte de razón en el sentido de que, bueno, definitivamente son los principales sponsors para empezar, ¿no? A la hora de emprender esta labor. Y necesitan o esperan tener inmediatamente resultados tangibles de ese esfuerzo. Y bueno, son los que toman decisiones. Entonces, al final de cuentas, no es extraño que se vea la importancia de informatizar esos niveles, o sea, la cúspide de esa pirámide jerárquica, ¿ok? Pero hay otro grupo. José Ricardo, Gerardo, Jennifer, Rosalicia, Kelvin, Marcela, Tatiana y Carla Sofía. Todas esas personas dijeron, no. El lugar por donde tenemos que penetrar con un expediente clínico electrónico es admisión, registro, es domed. Llamémoslo como queramos. Pero es el lugar donde llega el paciente y pide que le atiendan. Y para que le atiendan, definitivamente lo primero es, ¿y usted quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuándo nació? Etcétera. Luego, bueno, Gerardo, de hecho, agregó después que también citas y casi todos decían, sí, primero la admisión y luego, por supuesto, los servicios, ¿verdad? Consulta externa, emergencia, hospitalización, etcétera, etcétera. Pero digamos que el punto inicial, admisión, registro, estadística, documentos médicos, etcétera. Bueno, yo personalmente, para gusto de los colores, pero yo personalmente estoy más de acuerdo con el segundo grupo que con el primero. Y la razón es muy sencilla. Los tomadores de decisión definitivamente necesitan informatización. ¿Pero de qué? ¿Con qué? Porque ellos van a tomar decisiones en función de la cantidad de pacientes que se están atendiendo por día, de la sobrecarga que puede tener en la consulta externa o en hospitalización, el abastecimiento de insumos médicos que puede estar habiendo en farmacia, en laboratorio, la carga que puede, o cómo están desempeñándose los equipos de imaginología, etcétera, etcétera. Pero todo eso está asociado al paciente. Siempre. O sea, no son números o datos sin que tengan a una persona vinculada a ellos. Porque la atención se le da al paciente. Y todo el trabajo de un establecimiento sanitario está vinculada a esa atención. Entonces, por más que nos interese o por más que les interese, y esto es duro, ¿verdad? Duro. Porque a veces, como les digo, estos patrocinadores, estos y estas, patrocinadores de la labor de implementación de un expediente clínico electrónico, se ven un poco frustrados y frustradas. Porque uno llega y dice, mire, sí, ya estamos haciendo tal cosa, pero ellos dicen, ¿y mis datos? Y dentro de unos meses ya va a tener suficientes datos como para que usted pueda tomar alguna decisión. Pero son los que están, de alguna manera, poniendo toda la carne en el asador, incluso hasta el cuello político, ¿verdad? En todo este asunto. Entonces, no es fácil manejar ese tiempo en el que el proceso se lleva a cabo sin que esas personas que toman la decisión obtengan unos resultados en la práctica que les permita justificar ese esfuerzo, ese apoyo, ¿ok? Pero definitivamente, y como les digo, basados en la experiencia que se tuvo en El Salvador y que se tiene en El Salvador, generalmente la ruta va por ahí. Primero, los lugares donde se hacen colas de pacientes, porque eso tiene un impacto muy importante de cara al público atendido, nuestra misión es darle una mejor atención al paciente. Dejémonos de historias publicitarias y demás, ¿no? Queremos dar mejor atención a nuestro paciente, que bastante tiene convenir enfermo. Entonces, definitivamente, lo primero que tenemos que hacer es resolver la carga administrativa que esa persona tiene que asumir para que le atiendan. Entonces, las filas en Sdomed, las filas en la farmacia, las filas en citas, eso es lo primero que uno debería informatizar. Aunque luego después el paciente, pues, yo sinceramente lo vivimos, de hecho, y se hicieron hasta encuestas de satisfacción. A veces es un poquito ingrato, porque tú dices, bueno, después del primer mes, cuando resolves ese problema de colas, la gente está muy satisfecha y lo agradece muchísimo y te lo dicen, ¿no? O sea, no vis-a-vis, no personalmente, sino que se hicieron encuestas y se evidenció que la gente estaba muy, muy, muy sorprendida o, digamos, agradecida por esa mejor atención, la parte burocrática. Pero eso se olvida muy rápido. Entonces, ya pasando un mes o dos, ya después, eso ya era un derecho ganado. Prácticamente no había vuelta atrás, no se podía volver al papel, ¿verdad? O a la ineficacia del papel. A buscar en los tarjeteros índices el expediente y no sé qué, no, ya eso ya no se puede. Entonces, no es que dure mucho ese éxito, pero esa es la ruta, seguir más el flujo del paciente. Ahora, yo también quería hacer un par de menciones a otras aportaciones que también fueron, para mi gusto, muy interesantes. Yesenia y Liana comentaron que también debía empezarse por la cuestión de morbid mortalidad, por epidemiología. Y parte de lo que vamos a ver hoy, de hecho, vamos a discutir un poquito cómo es que esas dependencias, que en realidad son como de la retaguardia, las que combinan la información, producen análisis para que otras personas tomen las decisiones, pero por qué tienen ese protagonismo, ¿sí? Los sistemas de vigilancia de la salud y de epidemiología definitivamente tienen mucho que decir, pero probablemente no, son de otro nivel, lo vamos a ver el día de hoy. También quiero destacar una aportación particular, y la verdad es que aquí se le notan las canas al compañero, muy buena, a Jaime Alemán. ¿Qué dijo don Jaime Alemán? Dijo, sí, sí, todo lo que tú quieras. Podemos empezar a pensar en el flujo del paciente y todo, pero antes de meternos en semejante lío, hay que hacer un análisis de factibilidad. Hay que ver realmente si eso es viable. Mis aplausos al compañero. Porque eso es cierto. Podemos tener la mejor de las intenciones, el software más maravilloso, más sostenible y todo. Pero antes de meterte en semejante emprendimiento, tenés que ver si eso realmente va a ser posible. En todo sentido. No te puedes tirar a un río sin agua. En estas cosas, cuando estamos jugando con recursos, sobre todo recursos públicos, y con decisiones que es o compro computadoras o compro insumos médicos, algo así tan maniqueo, tan feo, ¿verdad? Pero en alguna medida por ahí va la cosa, porque el presupuesto es el que es. Y si tú estás invirtiendo en tecnologías de información y comunicaciones, puede que estés optando por ese esfuerzo, pensando más en largo plazo, pero sacrificando a corto plazo necesidades que puede haber de instrumental médico quirúrgico, de insumos, etc. Incluso de las condiciones ambientales que puede tener el propio establecimiento. No me van a dejar mentir, pero tenemos algunos establecimientos de la red pública de salud, tanto del seguro como del ministerio, puchica, que cada vez que hay una tormenta se inundan. ¿Qué haces poniéndoles computadoras a esos establecimientos? O sea, no parece que como que estamos poniendo la carreta delante de los güeyes. Así, muy honestamente. Entonces, lo que el compañero mencionó realmente es muy importante. Si ustedes tienen en el futuro esa posibilidad de implementar, no se dejen llevar por el ansia de la informática, que es algo muy llamativo y muy interesante. Se lo dice un informático, además. Sino que primero hay que pensar las cosas humanamente. Realmente vale la pena, es necesario, a qué plazo, cuánto, qué proporción de los recursos económicos y humanos de mi establecimiento puedo dedicar sensatamente para hacer esta labor en desmedro de la atención al paciente, de lo que se necesita desde el punto de vista puramente sanitario. Ok, súper, 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 súper atinado el aporte de don Jaime y se lo agradezco mucho porque verdaderamente hay que plantearse estas cosas, como les digo, con mucha sensatez. Bueno, pues muchísimas gracias de veras por todo el foro y, bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna aportación de lo que acabo de comentarles, con muchísimo gusto. Podemos debatir unos minutitos. Adelante, Sofía. Sí, este, buenos días. Buenos días. Sí, mire, ingeniero, precisamente eso es lo que yo iba a comentar. ¿Qué tan viable puede ser la implementación de un sistema en las áreas hospitalarias? Que en el caso que nosotros estamos ahorita, estamos en medio de la implementación de la plataforma de radiología a nivel nacional y, precisamente, se inició a través de las áreas operativas, exclusivamente en las áreas de radiología, donde estaban todos los técnicos. Y el sistema colapsó, precisamente porque cuando los operativos querían, tenían dudas o algún filtro no funcionaba, llamaban desesperadamente porque la fila de pacientes estaba detenida, Esdomeda estaba detenido, todo estaba detenido. Entonces, llegó un momento en que tuvieron que reiniciar y dijeron, hemos empezado mal. Tienen que ser por los, por división médica, por las jefaturas, porque ahorita están preguntando, y preguntando cómo es, y el personal de arriba no conocía cómo funcionaba el sistema. Entonces, ahora, esa experiencia yo la he retomado para patología, que ahora casi que lo empiezo también a implementar. Los problemas de las áreas de unidad de servicios de apoyo diagnóstico no están radicalmente ahí, sino que están afuera. Los médicos, tratantes, los clínicos, son los que envían el trabajo hacia las áreas de unidad de servicios de apoyo. Por lo tanto, ellos son los que tienen que estar completamente familiarizados y capacitados para este sistema. Obviamente en los operativos, pero quien sufrió las consecuencias de esta desorganización, de no saber a dónde iniciar a digitar, fue el paciente. Porque nos llamaban y nos mandaban videos donde habían filas increíbles de pacientes que no sabían cómo agilizar los procesos. Entonces, ahora me queda la duda, porque si ya nos estás contando de que hubo una experiencia que se inició por otras, por las partes, vea, las cabezas de los hospitales, pues entonces me queda la duda, porque entonces hay que buscar quizás los tiempos, hay que evaluar los tiempos, hay que buscar también si es viable entrar a un sistema de un hospital o si no es viable para este hospital, por ejemplo, porque quizás algunas veces nosotros estandarizamos y cada hospital tiene su complejidad y tiene su fortaleza en algunas oportunidades. Entonces, nosotros sí hemos topado en esa dificultad. Yo en patología, que ya casi lo implemento, pues me voy a ir por el área operativa, pero alrededor de cirugía o de los referentes de hospitales, porque ahorita los patólogos que están en las áreas operativas sí lo manejan. Quienes no lo manejan, quienes no van a saber quizás cómo resolver una dificultad, son los que nos van a enviar la información. Y por ende, la jefatura debe de manejar estas situaciones, porque si no, colapsa. Cuando empiezan a preguntar las dificultades y no saben resolver. Solo eso. Solamente. Pues muchísimas gracias por su comentario. Definitivamente ilustrativo de cómo algo tan aparentemente bueno o útil para el paciente puede acabar siendo un gran infierno. Y implicar, de hecho, un rechazo después, posteriormente, de cualquier cosa que signifique una informatización, a pesar de que uno le vea las cosas positivas. Y también, totalmente de acuerdo, cada establecimiento tiene su propio contexto. Intentar generalizar la implementación de un sistema tan complejo como un expediente clínico electrónico es arriesgadísimo. Pero en esto, ahora te doy la palabra, Andrés. Pero en esto, lamentablemente, existe siempre una presión, una presión lamentablemente contraproducente, en mi opinión, para que se logren determinados objetivos, ¿sí? De, tenemos que llegar a todos los establecimientos de tal, tenemos que informatizar a todas las unidades de no sé qué. Y ahí va el aprete tuerca para lograr cosas que, en alguna medida, pues, a lo mejor en una buena parte, en una proporción importante de establecimientos es factible, pero en otros no. Y cuesta mucho, cuesta mucho, porque realmente debería haber un proceso absolutamente personalizado, por decirlo así, o contextualizado, a cada establecimiento, ¿sí? Y tener la suficiente paciencia para que ese proceso, pues, no solamente sea el particular de cada uno, sino que también, eventualmente, pueda haber marcha adelante, marcha atrás, para ir ajustando cosas sin afectar, en lo posible, al paciente, hasta que finalmente se logra. ¿Qué pasa con eso? Que estamos hablando de muchísimos años. O sea, que no es un logro, o no van a ser logros redituables electoralmente. Y en la salud pública, tristemente, eso impacta mucho, aunque no nos guste asumirlo. Pero siempre hay las personas que, de alguna manera, tienen en sus manos el poder y que lo han obtenido por estar vinculados a una gestión gubernamental y ahí empiezan a funcionar una serie de intereses que, tristemente, colisionan con lo que, verdaderamente, es oportuno de cara al paciente y de cara a los servicios de salud. Entonces, es muy complicado, pero, lamentablemente, esa es la realidad a la que uno se enfrenta. En lo posible, pues, uno tiene que intentar llamar a esa, como les digo, a esa sensatez, utilizar esas experiencias que usted muy bien ha ilustrado, ¿verdad?, para asumir que no es un trabajo que se deba ni se vaya a realizar a corto plazo si se quiere obtener el éxito final, ¿verdad?, que es eliminar el papel por completo y que el paciente, prácticamente, simplemente vaya a él o ella con su cuerpo a ser atendido sin necesidad de nada más, ¿verdad? Andrés, adelante. Hola, buenos días, ingeniero. Fíjense que, como experiencia en Hospital de Huachapán, respecto a la implementación del expediente clínico en línea, empezamos definitivamente por Esdomed, allá cerca del año 2018, 2019, empezamos con la digitalización de los expedientes clínicos. Es que Esdomed de Huachapán es como el referente dentro de los Esdomed en el segundo nivel de atención. Era espectacular el expediente clínico, se lo digo a los compañeros por si no lo conocen, el expediente clínico en Esdomed del Hospital Nacional de Huachapán era algo digno de ver, así, precioso, incluso en papel. No sé cómo lo conseguían o de dónde sacaban los recursos para tenerlo así de organizadito, tan precioso. Espectacular. Adelante, Andrés, perdón que te interrumpiera, pero es que era una experiencia que yo vi y dije, joder, están en otra liga esta gente. Sí, realmente ha sido un esfuerzo bien grande que se ha llevado, incluso ya cuando de SIAP pasó a ser lo que era SIS, conformamos algo que era un comité SIS y un equipo SIS. ¿En qué consistía? Bueno, el comité SIS fue un equipo que se encargaba como, como decimos, dar la directriz, cómo vamos a actuar, qué se está haciendo, qué vamos a hacer. Más sin embargo, el equipo SIS también dotamos de personal, para dar capacitación y para dar soporte técnico respecto a problemas, cosas que se dieran con el SIS durante las jornadas e incluso implementamos que este equipo SIS funcionara 24 horas. Como hospital nos inventamos algo que le pusimos código SIS, que cuando el sistema se cae, cada unidad, servicios de apoyo, llámese radiología, llámese farmacia, llámese archivo, llámese los médicos, enfermería, todas las áreas implicadas, ya saben qué es lo que tienen que hacer en el momento que se activa el código SIS. Tenemos tiempos establecidos en que si pasa, por ejemplo, una hora, activamos el código SIS, ya cuando se restablece el sistema, qué es lo que vamos a hacer con todo lo que vimos en papel, cómo se va a volver a digitalizar y todo eso. Y bueno, como les repito, fue algo que incluso cuando nos empezaron a dotar de equipo, tablet, mini laptop y todo para poder implementar todo el sistema, creamos algo que también le llamamos el CDT, el centro distribuidor de tablet, que tenemos centralizado, ajá, correcto, tenemos centralizado la entrega de las tablets en una oficina del equipo SIS, donde ellos saben qué equipo le están dando a X persona, a la hora que se lo entregan, a la hora que lo devuelve, las condiciones en que vuelve el equipo o sale el equipo de ahí, cómo va cargado. Entonces, realmente ha sido un esfuerzo bastante grande que, de hecho, innovación de la ADN de Dimas y con el Dr. Hoyos nos han pedido documentos de cómo hemos conformado todo eso, porque al parecer ya están a punto de sacar lineamientos de SIS y todo eso para saber cómo actuar y conformar estos equipos y todo eso, ¿verdad? Incluso, como le repito, y usted lo mencionó, Archivos Domed de nosotros fue un fuerte pilar para la implementación, porque hasta la fecha hay hospitales que no tienen digitalizada el archivo. Correcto. Eso, gracias, Ine. No, no, gracias a ti, indudablemente. Bueno, es un ejemplo impresionante, la verdad. Hace muy bien el Dr. Hoyos y compañía en observarlo y en reutilizarlo en la medida de lo posible, porque verdaderamente es buenísimo, ¿no? Claro, ustedes juegan con cierta ventaja en ese sentido, porque tienen un montón de personas que están involucradas, que lo asumen el proyecto como algo relevante, se involucran en el sentido operativo de la palabra, ¿verdad? Y claro, pues así las cosas funcionan de una manera genial y estupenda. No siempre es así. Hay otros establecimientos donde las cosas son muy diferentes y ahí hay que hacer un poco de ajuste fino, ¿verdad? Y a veces no tan fino, a veces grueso, de cómo es que se puede ir implementando una herramienta informática tan transformadora, tan mueve pisos como el expediente clínico electrónico, pero definitivamente un aplauso, la verdad, muy grande por ese éxito. Y haber estado además, como bien decías, ¿verdad? Desde antes incluso del CIAP, ese nivel de proactividad y de involucramiento se sentía bastante bien. Bueno, de hecho, yo me acuerdo haber conversado con el jefe de SDOMET, de Huachapán, y claro, es que me daba una envidia porque realmente estaban como tres pueblos más para adelante y querían hacer unas cosas que decían, ¿cómo hacemos? Porque en realidad el resto está muy por detrás. No podemos apoyarles porque están demasiado adelante. Pero realmente es súper bien, súper bien. Muchísimas gracias por ese aporte. De veras. Bueno, muchas gracias, de veras. Y vamos a empezar hoy sí con el tema, que si no se nos va el día con esto. Ya les comparto pantalla. Y ahí estamos viendo ya, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, el tema de vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica realmente hay bastante tela que cortar. Incluso es, informáticamente hablando, es mucho más antiguo, es casi precursor de todo esto que hemos hablado hace unos minutos del expediente quineco electrónico. De hecho, hay que decir que todo lo que son sistemas informáticos de vigilancia sanitaria, de vigilancia epidemiológica, siempre fueron un poco como los predilectos, los favoritos de las autoridades y de los organismos multilaterales o de los cooperantes, por muchos motivos que ahora vamos a comentar. Pero, bueno, de manera natural, otras herramientas como el expediente clínico electrónico, la ficha familiar, fueron de alguna manera asumiendo asumiendo o obteniendo ese protagonismo en la medida en que estaban mucho más cercanas estas herramientas nuevas, entre comillas, a los datos, ¿sí? A la producción de los datos a nivel operativo y tenían una utilidad inmediata para el personal sanitario. En cambio, los sistemas informáticos de vigilancia sanitaria son relevantísimos, importantísimos, quizá más urgentes en alguna medida para poder tomar decisiones a alto nivel, pero operativamente no tienen un impacto, más bien son una carga, ¿ok? Todo ese montón de instrumentos que, lamentablemente, todavía subyacen ahí encima de los escritorios de los doctores y las doctoras, ¿no? El registro diario de consulta, todos los formularios de VGP, todos los FB y H, las pesetas de tuberculosis, ustedes saben el papelero que está encima de un escritorio de un doctor o una doctora. ¿Y para qué sirve eso? Simplemente para alimentar los sistemas, para alimentar los sistemas de vigilancia de la salud o de vigilancia epidemiológica, ya sean generales o específicos por algún tipo de programa. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque en casi todos los países, de hecho, los primeros sistemas que se implementan son esos. Y ahora hay que reemplazar todo. Sin que esos sistemas dejen de funcionar, porque son los que me permiten a mí saber para dónde echar el timón. ¿Sí? Eso es lo que vamos a comentar a continuación. ¿De acuerdo? Ok. Entre los dos conceptos de la vigilancia sanitaria, la vigilancia epidemiológica, hay muchas cosas en común. Hay algunas diferencias que vamos a ver en otro momentito, pero la vigilancia, propiamente dicha, implica ciertos esfuerzos que hay que informatizar. ¿Ok? O que claramente son informatizables. Vamos a ver la definición. Es una traducción que yo he hecho de la, digamos, acepción oficial que plantea, pues, si hay una institución en el mundo que sea capaz de definir qué es vigilancia sanitaria o vigilancia epidemiológica, es el CDC de Atlanta. Entonces, bueno, la traducción, ahí está la referencia, por si la quieren ver en inglés, pero es esta que estamos viendo. ¿Ok? Y según uno va leyendo, lo que es la vigilancia sanitaria, inmediatamente empieza a ver interfaces de usuario. Yo lo voy a decir de esa manera técnica. Pantallitas con botones, con cuadritos donde uno pueda seleccionando cosas. ¿Ok? Vamos a ir, les voy a poner aquí unas flechitas para que les quede en la diapositiva las cosas que son inmediatamente informatizables de la vigilancia. La recopilación, análisis. Ahora vamos a ver qué pasa con la interpretación de datos relacionados a la salud. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es captar los datos. ¿Cómo? Ese es otro punto. Esa es la línea toro-costal. Pero yo tengo que captar los datos que se están produciendo en la consulta. Yo tengo que saber de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente. ¿Cómo nacen los niños y las niñas? ¿Ok? Esos instrumentos que de alguna manera recogen toda esa información, yo los tengo que incluir o ingresar en un sistema para consolidar los datos y producir análisis. Estas dos cosas ya implican un esfuerzo enorme de la gente a nivel local, ¿verdad? Directamente de cara al paciente para escribir. Escribir a mano. Porque ustedes saben perfectamente, nadie le va a poner al doctor o a la doctora ahí la pantalla de entrada de datos del SIMO, por decir algo. ¿Verdad? Sino que solo utiliza un digitador, una digitadora o alguien especialista para ir traduciendo lo que está pasando. Y luego ya llega la parte del procesamiento. Muy bien, tú interpretaste tal cual, pero luego necesitas llegar a un punto de planificar desde el punto de vista de salud pública, en función de lo que has obtenido, del análisis que has hecho y la interpretación que hiciste. Necesitas implementar acciones, porque no se trata solo de ah, sí, tenemos un problema de tal cosa. No, no, no. O sea, ¿qué vas a hacer? Así, tú estás viendo que tienes una epidemia de dengue brutal por todos lados, no vas a hacer nada. ¿Cómo enfocas las acciones antivectoriales? Pues, tienes que implementar cosas y evaluar, por supuesto, el resultado o el impacto de esas acciones. Todo eso tiene que estar completamente dentro de estos sistemas de vigilancia de la salud. Por último, también, aquí hablamos de la difusión de los datos. Ese es todo un rollo y muy polémico. De hecho, lo que les he propuesto en el foro es extremadamente polémico. Y disculpen ahí que provoque esas cosas, porque en realidad la epidemiología o la vigilancia de la salud dentro de lo que es el ámbito de la salud pública probablemente es lo más duro. O sea, cuando sale, vamos a decir las cosas claras, cuando sale un doctor, una doctora epidemiólogo a la luz pública, ¿verdad? A decir algo, ¿para qué es? No es para decir cosas bonitas, es para llamar la atención, para alertar. O sea, lo último que quiere un ministro o una ministra de salud es que haya protagonismo de los epidemiólogos o epidemiólogas, porque lo que van a decir es de todo menos bonito. O sea, su papel, un poco duro, ¿verdad? Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, no es curar, es prevenir. Y para eso tienen que decir las cosas así como son, si son honestos, porque luego hemos visto también por ahí manejos de la información de vigilancia que verdaderamente son bastante reprobables en mi opinión. Esto es una opinión muy personal por ocultar información, por sesgar la información. De eso va un poco el debate que vamos a hacer en el foro. Pero la realidad es que esas personas deben difundir los datos, los sistemas informáticos que es a lo que vamos, deberían tener la capacidad y la tienen, aunque no se use, de exponer la realidad de la vigilancia de la salud o la vigilancia epidemiológica directamente a la ciudadanía con todo y una interpretación si se quiere para que la gente no saque conclusiones erróneas. Porque los datos a veces uno dice cosas que no son, a partir de un dato duro. Pero a través de esos sistemas de información debería haber un acceso público de datos abiertos para poder realmente obtener series que le permita a ustedes, por ejemplo, hacer algún tipo de análisis sobre cómo ha ido determinada patología o la realidad en general de la salud de la población de El Salvador. Pero ¿tenemos esos accesos a la disposición? No. La realidad es que no. Pero los sistemas informáticos que es lo nuestro, los sistemas informáticos que tiene el Ministerio de Salud o el Seguro Social tendrían la posibilidad de dar acceso al público a los datos. Sí. Por supuestísimo que sí. Y no pueden decir ah, no, porque el sistema se va a caer, se va a saturar. El zapato. Eso es mentira. Desde hace muchos años, incluso en la segunda gestión en la que yo estuve, teníamos perfectamente ya preparada la posibilidad de habilitar esas consultas, la plataforma informática para habilitar eso. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes qué creen que pasó? Si se puede, si es factible, ¿qué pasó? No quisieron. No quisieron. Tenía demasiado impacto mediático. Se exponía a la realidad. Así tal como es. ¿Y eso es conveniente? Claro, ahí uno puede edulcorar las cosas, ¿no? Y usar muchos eufemismos y decir, no, porque la gente no va a saber interpretar la información directa que sale del sistema, sino que es mejor que haya un procesamiento y una presentación, la gente no está preparada, la ciudadanía, bla, 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 un montón de paja, perdón, pero un montón de hablada para decir, me da miedo, digan que tenemos tales problemas de salud, no voy a decir X. Y que se sepa realmente cuál es la carga de enfermedad en determinados aspectos, cómo estamos de abastecimiento, etcétera, etcétera. Así es la vida, ¿sí? Pero desde el punto de vista de los sistemas informáticos que se dedican a estas cosas, definitivamente eso es lo que se espera que sean capaces de hacer, ¿ok? Más allá de utilizaciones, usos de los sistemas pues más o menos adecuadas o decisiones políticas, etcétera, etcétera. Ahora, hay un tema que es que no tengo más remedio que advertirles, sobre todo porque yo estoy viendo, yo estoy usando, de hecho, para mi trabajo, herramientas de inteligencia artificial que me dejan congelado, así literalmente. O sea, yo le digo a ChatGPT, por ejemplo, hazme una aplicación que haga esto y esto y esto y no sé qué y no sé cuántos, pa, en cinco segundos tengo un programa que me ahorra a mí perfectamente tres días de investigación de cómo, de qué funciones debo usar y no sé qué, a pesar de que yo tenga clarísima cuál es la lógica para lograr determinado objetivo. O sea, la inteligencia artificial en estos momentos se está logrando, aunque se inventa cosas, en absoluto es perfecto, yo desde, de hecho, ahorita, jamás se me ocurriría utilizar inteligencia artificial para temas de salud porque la inteligencia artificial que actualmente se tiene cuando no sabe algo se lo inventa, así literalmente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que de repente los abogados también han encontrado ahí como una mina, ¿verdad?, de que pueden armar un montón de cosas utilizando este tipo de herramientas y de repente se dan cuenta de que se inventó citas a casos que no existen y cosas así. Pero, vean, la vigilancia de la salud, la vigilancia epidemiológica al final de cuentas es algo que es bastante sistematizable, ¿sí?, y se puede entrenar con paciencia, obviamente, a una inteligencia artificial, conversacional para que a partir de los datos que se tienen en los sistemas pueda interpretarlos y pueda hacer algún tipo de sugerencia de acciones para poder contener determinada expansión. A mí no me cabe duda y por eso se lo pongo en la diapositiva novedad de este año porque la verdad es que estas cosas han cambiado del año pasado al presente como así, abrir y cerrar de ojos, pero seguramente veremos que se empieza a utilizar este tipo de tecnologías en los próximos mínimos, como máximo dos años, ¿sí? Obviamente solo como apoyo a las profesionales de la salud y de la vigilancia de la salud pero empezaremos a ver que se empiezan a utilizar un montón para eso, explotando los datos que se recopilan, por supuesto, la inteligencia artificial no es capaz de obtener esos datos, eso siempre va a haber que ingresarlo, pero sí va a apoyar mucho la interpretación, sobre todo que eso se haga de manera permanente y solamente los epidemiólogos van a estar supervisando los resultados que salen de esa interpretación automática. Muy bien, ¿cómo son los sistemas de vigilancia de la salud? ¿qué fases tienen? ¿cómo se van implementando? Es así por el orden, ¿ok? No hay otra forma de hacer estas cosas y por eso me tomo un poco el riesgo de exponerles esta cascada de acciones que tienen que hacerse. Lo primero, los sistemas de vigilancia de la salud no sirven para nada si no tienen datos, así que lo primero que hay que pensar es cómo voy a captarlos. Aquí es donde está el problema más grave o la dificultad más grande que a veces esa captación pues es muy ¿cómo decirle? Muy burócrata. Implica un gran esfuerzo, ¿ok? De cómo llego yo con los datos que tiene el doctor o la doctora en la consulta a tenerlos adentro de un sistema. Pero es una fase imprescindible. Después, por supuesto, los sistemas lo que van a intentar hacer es consolidar esos datos, buscar casos específicos, sin duda alguna van a intentar correlacionar la información entre diferentes cosas, diferentes datos que estamos obteniendo, la van a agrupar, van a sacar consolidados, en fin, lo que se pretende obviamente es, por ejemplo, sacar las 10 causas de morbilidad más frecuentes en el país. Típico, típica tabla de memoria de labores, ¿no? Eso se saca obviamente con los análisis de los sistemas de vigilancia de la salud. Ahora, una vez que tú tienes esas 10 causas de morbilidad, ¿qué? vas a intentar ver cómo ha ido evolucionando, cómo han ido evolucionando esas 10 causas a lo largo del tiempo, por mucho tiempo, para ver si hay una tendencia y para actuar sobre esa tendencia y para evaluar el costo-beneficio, porque aquí hay que manejar las cosas con mucho pragmatismo, de incidir sobre la primera de las causas o la segunda o la tercera para cambiar esa tendencia, en fin, valorar si las enfermedades crónicas no transmisibles están teniendo demasiada carga y demasiado esfuerzo para lo que son los servicios de salud o si hace falta priorizar las acciones sobre las enfermedades transmisibles, en fin, eso, ¿ok? Todo eso es la interpretación que debe hacerse a partir de lo que se hace en el sistema de vigilancia. Debería estar incluido dentro del sistema de vigilancia, yo debería poder ingresar de esto estoy haciendo una tendencia, estoy viendo una tendencia y interpreto tal cosa para que la gente luego lo pueda consumir con la publicación, ¿sí? Bueno, la herramienta debería tener esa posibilidad pero como les digo, aquí lamentablemente ese tipo de funciones de publicación suelen estar muy cortadas, ¿ok? compartimentalizadas y es una cosa desagradabilísima, perdón, pero es así, no porque si estás trabajando en el Sibasi y tal, solamente puedes ver los datos de tu Sibasi y no puedes ver los de otro Sibasi o en una dirección regional o no puedes ver los datos a nivel nacional, ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué hay? ¿qué va a pasar? ¿van a decir o van a usar los datos para lo que no es, etcétera? A veces resulta que la publicación no es tan, la dificultad de publicación en un sistema de vigilancia de la salud no es tanto preparar las formas, los reportes para que los consuma el público o que lo consuma en general todos los profesionales que tienen acceso al sistema, sino cómo evitar que se tenga acceso a determinados datos en función de tu ubicación geográfica o de tu nivel jerárquico, cosas terribles que se pierde, perder el tiempo en eso a mí siempre me ha dolido mucho, pero tristemente suele haber ese requerimiento de que solo yo pueda tener un grano muy fino de qué pueden ver quiénes, así es la vida, aunque a mí no me guste. Bueno, y por último pues el sistema de vigilancia de la salud pues tendría que poder registrar las acciones y su impacto, ¿ok? Para poder cerrar un poco el círculo de utilización de ese sistema. ¿Ok? Entre vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica pues definitivamente no son las mismas cosas. Aquí yo les listo, tengo nada, no soy especialista en ninguna de las dos vertientes, mucho menos, porque para eso hay que estudiar medicina para empezar, ¿verdad? Pero definitivamente hay diferencias sustanciales en el propósito que puede tener la vigilancia de la salud y el propósito que puede tener la vigilancia epidemiológica y por tanto, por tanto, suele haber diferencias también en los sistemas informáticos que se dedican a cada una de las dos cosas. El caso más ejemplar, de hecho, lo tenemos en el Ministerio de Salud. ¿Qué sistema tenemos para la vigilancia de la salud? El CIMO. ¿Y qué sistema tenemos para la vigilancia epidemiológica? El VGPS. Bueno, y el SUMEBE y tal. Puchiqui, ¿por qué no es el mismo sistema? Pues, si tienen tanto que ver. Ajá, hay un montón de razones históricas ahí. El CIMO, por supuesto, fue el primero que apoyó la OPS y todo, allá por el 2006, más o menos. Y ya, un montón de tiempo. Y bueno, lo de la vigilancia epidemiológica, de hecho, empezó con otro sistema que se llamaba SISNAVE. Defunto, difunto SISNAVE. Y luego se hizo el VGPS y todo. Pero no se hizo como un módulo, como algo que partiera del CIMO, sino como otro sistema completamente diferente porque el CIMO estaba ya, su diseño no lo permitía. Pero lo ideal es que sea el mismo sistema el que sirva para los dos propósitos, ¿ok? Aunque podamos tener ese tipo de diferencias. Ok. Vamos a ver otra cosita. Ya que salga la diapositiva. ¿Qué le costó? Chistoso, no carga la presentación. Venga, chicos. Ok. Hay varios tipos de sistemas. Esto es una clasificación un poquito arbitraria, por decirlo así, no canónica. De hecho, es un poco inventada por mí. Pero es importante distinguir los tipos de sistemas para ver cuál es el más factible a la hora de implementarlo. ¿Ok? Los sistemas pasivos. ¿Qué significa que algo sea pasivo? Pues significa que no es alimentado directamente por quienes producen los datos. el caso más claro son los que estamos poniendo ahí en la diapositiva. El Sumed, el Simou. Todos utilizan formatos intermedios, o sea, papeles. Y alguien agarra esos papeles, los recopila y los digita. De hecho, en algunos casos los interpreta. Porque, bueno, la verdad es que yo he visto algunos registros diarios de consulta con una caligrafía que, bueno, bueno, era, yo no sabía realmente cómo los digitadores eran capaces de interpretar eso porque era como jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Realmente. Pero, y eso ha dado lugar a muchas cosas como ahora después vamos a ver en lo que les voy a compartir ahí alguna anécdota sobre esas cosas, ¿verdad? Pero el asunto es que no se alimentan, estos sistemas pasivos no se alimentan directamente sino que son indirectos, ¿ok? Claro, bueno, vamos a poner nosotros los activos. Los activos son los que directamente las personas que están atendiendo a los pacientes pues ingresan la información. Por supuesto, los pacientes clínicos electrónicos son los directos, ¿verdad? O el de la ficha familiar. El problema con ellos, con los activos, es que generalmente no abarcan todo, toda la geografía. Su proceso de implementación es tan complejo, tan grande, tan costoso que realmente tenemos que empezar a tomar decisiones. O sea, es como decir, no, pero yo voy a empezar a tomar decisiones sobre vigilancia de la salud hasta que tenga todo el expediente clínico electrónico implementado. o sea, te vas a pegar 30 años esperando para tomar decisiones en salud pública. Está loco. Jamás. ¿Qué puedes hacer como solución intermedia? Pues un pasivo. O sea, ¿a costa de qué? De sacrificar al doctor y la doctora que te van a y contratar una legión de digitadores por todos los establecimientos o por establecimientos de consolidación como los y bases para el primer nivel en los que van a se van a recoger todos los registros diarios y se van a procesar. Se van a procesar es que no hay que decir que se van a digitar. Entonces, bueno, ahí la verdad es complicado pero esos son los dos tipos de herramientas que uno tiene. Y también hay otra clasificación que es horizontal o vertical. Horizontal cuando estamos abarcando absolutamente todas las enfermedades. Por ejemplo, lo que sucede con el caso del expediente clínico electrónico. Pero también tenemos los verticales por ejemplo, voy a poner aquí las flechitas mejor para que lo vean. El SIAP o el SIS es horizontal. El SIMOU es horizontal porque abarca todo el espectro de la morbilidad o morbilidad. Verticales pues tenemos el SUMEVE que se dedica sobre todo a VIH. El sistema de... El SIF es vertical porque por ejemplo solo tiene datos de enfermedades crónicas no transmisibles y poquito más. No se puede dar consulta con el SIF pues con la ficha familiar. Y también están los sistemas centinelas. De hecho, dentro de lo que es el sistema de información de salud en el Ministerio de Salud de El Salvador pues ahí se tenía también la vigilancia centinela con algunos establecimientos obviamente muy estratégicamente ubicados ¿verdad? Para representar cómo estaba de alguna manera el impacto de algunas enfermedades y dar por sentado que estadísticamente lo que sucediera en esos establecimientos centinelas o con ese sistema centinela pues era extrapolable a la población en general. Esta notita que pongo aquí es importante porque a veces estos sistemas pasivos que son los primeros son los más fáciles en el sentido de que tienen una entrada pues muy no voy a decir que sea sencilla porque llegar a consolidar qué es lo que va qué variables van dentro del registro diario de consulta por ejemplo es una labor enorme ¿ok? que costó muchos años y cada vez todo el mundo quiere meterle columnas al registro diario de consulta y es complicadísimo y tiene un gran impacto ¿verdad? Sobre todo para que la información sea completa la que se escribe en este instrumento o para que sea correcta para que se utilice bien ¿verdad? Entonces parece que es muy simple o que es muy barato pero si uno empieza a contar el tiempo ustedes saben perfectamente cuánto tiempo se dedica de la consulta a rellenar esos instrumentos de parte del profesional de la salud que está atendiendo a la población eso es un tiempo valiosísimo que no está directamente relacionado con la atención al paciente sino que es una labor que se realiza con otro propósito pero eso es un tiempo de la persona a lo mejor qué sé yo un tercio a lo mejor del tiempo por ser generoso de la consulta se dedica a rellenar papeles ¡guau! es un montón de dinero si tomamos en cuenta el salario de esa persona no solamente la cuestión de que no está atendiendo al ser humano sino que está haciendo papelitos solo el tiempo contabilizado a nivel del salario eso es un montón de plata y si vemos lo que cuesta también el salario de la persona que digita los que agarran los papeles los llevan a otro sitio los que agarran los papeles en el sitio y los ingresan en el sistema es carísimo pero es más fácil que implementar un expediente clínico electrónico ¿ok? por eso son las cosas que son ok lo normal es que vayan evolucionando ¿ok? igual que en El Salvador así pasó ya se empezó con un sistema pasivo horizontal como el CIMO y poco a poco pues se va sofisticando el asunto eventualmente algunas herramientas verticales como pudo pasar con el SUMEB en particular de repente llegan a un punto de insostenibilidad o de que son tan tan enfocadas en lo suyo que es difícil de mantener o de defender y bueno pues se tomaron en alguna medida decisiones para que ese tipo de herramientas verticales enfocadas se integren dentro de otras herramientas horizontales como por ejemplo el CIPO SIS entonces eso es una ruta bastante natural porque como les decía suele ser más fácil empezar con un instrumento o un par de instrumentos un par de pantallas de entrada de datos y sus respectivos análisis consolidaciones a ver toda la implementación de informática en un establecimiento ya sea de primero o segundo nivel entonces eso es lo más normal claro estas herramientas donde se ubican no son operativas estamos hablando de que no están en las manos directas en general de los profesionales de la salud es a nivel táctico claro pero ahí también surge un poco la inquietud de bueno pero si también se pueden usar directamente para tomar decisiones bueno si hay pantallas que sacan consolidados información que le permiten directamente a un ministro o una ministra de salud tomar decisiones de gran impacto salud pública pero normalmente ese tipo de cosas o de valores o de datos necesitan ser convertidos en indicadores en tasas y para eso se necesita población entonces no puedo decir yo que ese tipo de herramientas sean de nivel estratégico porque normalmente las poblaciones no se ingresan en los sistemas de vigilancia de la salud se obtienen de otros sistemas que ni siquiera son del propio ministerio de salud pueden venir del RNPN pueden venir de la digestión extinta y digestión ok y ahí sí ya una vez que tú tienes todos los ingredientes entonces producís ya las tasas y los indicadores que necesitas para poder tomar las decisiones más gordas más grandes así que yo sinceramente estos sistemas los dejo como nivel táctico ok vamos a ir terminando los sistemas de vigilancia son una realidad y hay que pedir bien hay que saber qué es lo que se necesita primero porque es muy fácil perderse en en algo en este tipo de herramientas y hay muchas o por lo menos te pueden ofrecer muchas soluciones no es que haya muchas 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 pero sí hay diferentes opciones lo primero que uno tiene que ver es que realmente sean útiles para lo que uno necesita para que resuelvan porque a veces este tipo de herramientas pueden ser muy genéricas deberían ser muy genéricas pero en el fondo tú quieres resolver algunas cosas en particular también entonces tiene que tener esa capacidad de adaptación tanto para lo general como para lo específico eso es bien complicado a veces conseguirlo con este tipo de aplicaciones otro punto es si están preparadas para obtener toda la información que se necesita hasta el punto en el que uno puede decir si yo tengo una información que representa la realidad le sacó la foto a una zona geográfica en particular probablemente a nivel nacional realmente esa información que se está metiendo es completa esperad o sea la calidad del dato a partir del cual voy a tomar una decisión realmente se está respetando se está garantizando es muy difícil y muchas veces el sistema informático no tiene nada que ver porque como hay todo un proceso una mecánica de el doctor o la doctora rellena tal instrumento luego ese instrumento alguien lo agarra y no lo manipula no lo modifica se pasa a un digitador que interpreta lo que está escrito y traduce y digita rellena selecciona hasta que punto realmente eso es confiable del todo es complicadísimo otro punto muy importante valorar con estos sistemas a que plazo tengo yo los datos para tomar esas decisiones desde que se produce el dato hasta que yo tengo eso en una tabla para tomar una decisión eso ha ido cambiando mucho en los últimos tiempos pero allá por el año 2009 que fue cuando yo de alguna manera entré en este tema pues había más había algunos establecimientos que no no estaban en absoluto ni en meses pues con su información actualizada eso es oportuno para poder tomar una decisión que yo no tenga la información completa de todos los establecimientos unidades generadoras para poder tomar una decisión entonces hay una serie de consecuencias que tomar que pensar ¿verdad? porque que los establecimientos no tengan la capacidad de introducir la información de manera oportuna no es culpa de ellos es porque tienen unas capacidades limitadas entonces porque probablemente no has tenido la posibilidad de fortalecerles adecuadamente para que ingresen oportunamente la información por eso es importante ver cómo es ese mecanismo de traspase de la información o de captura de la información ¿ok? otro punto muy importante estos sistemas están escritos en piedra cuando tú dices quiero cambiar algo quiero agregarle algo más al registro de consulta ¿y cómo? voy a tener que hacer toda una reingeniería de la base de datos por decir algo eso estamos hablando de muchísimo tiempo miles de dólares qué sé yo un impacto altísimo hasta el punto que te tienen que decir a lo mejor un año antes de que vayan a hacer el cambio que se tiene que hacer ese cambio para que informáticamente hablando estemos preparados para cuando esté ya el nuevo el nuevo instrumento ¿verdad? es muy complicado otro punto muy importante hasta qué punto desde el punto de vista informático ¿ok? realmente son capaces porque estamos hablando de que estos sistemas sin duda alguna son los más bueno si vemos el expediente clínico electrónico a nivel distribuido ok podemos podemos pensar que toda la información de los expedientes es el más el sistema informático más pesado más grande de un sistema de un sistema de salud pero normalmente eso está distribuido ¿ok? normalmente entonces son los sistemas de vigilancia en los que consolidan estos datos los que tienen una masa de datos más grande que almacenar hasta qué punto son capaces informáticamente de proporcionar a las personas que los utilizan esas estadísticas esas tablas esos consolidados en un tiempo factible yo me acuerdo que la gente de vigilancia a veces con el SIMO le daban a generar el reporte y mejor se iban a tomar un café porque iba a tardar un montón y mientras eso sucedía ¿qué pasaba? el resto de gente trabada y hubo que hacer todo un un mecanismo ahí mero malevol para que los digitadores quienes metían la información no se vieran afectados porque se estuviera sacando un reporte de vigilancia X así que eso es muy importante a la hora de valorarnos también otro punto importante es si realmente todo lo que uno pretende obtener registrar se está ingresando ¿verdad? a veces no es tan fácil conseguir esa completitud y por último por último ¿qué tan fácil de usar son? normalmente son unos monstruos de aplicaciones porque suelen tener un origen bastante distante en el tiempo se han ido mejorando poco a poco pero prácticamente las personas que lo saben explotar son quienes han estado involucrados en el uso de ese sistema desde sus orígenes porque ahora mismo cualquier persona que llega lo que ve es una especie de Frankenstein informático ahí ¿verdad? feo entonces también es muy importante que estos sistemas pues estén diseñados o con un poquito mejor de ergonomía a la hora de utilizar esas pantallas ¿verdad? para poder utilizarlo ahora herramientas que hay disponibles genéricamente que tú puedas adaptar mucho mucho no hay PINFO de alguna manera es el estándar de facto a mí no me gusta en absoluto ahora tienen tres versiones bueno en realidad solamente la parte de captura es multiplataforma ¿verdad? pero prácticamente es una herramienta que solo funciona con Microsoft Windows o la nube y bueno ahora ya las cosas han cambiado mucho un poco porque tenemos a DGIS2 que sí me permite tener esa visión o esa posibilidad de utilización a nivel de vigilancia sanitaria con algunos módulos específicos que no hemos visto ¿ok? el tracker que es el que me permite a mí dar seguimiento a casos individuales no llega a ser expediente clínico electrónico ni lo pretende pero sí me permite a mí tener un monitoreo para cosas de vigilancia epidemiológica bastante bastante bueno y los paquetes específicos que ha generado la OMS para algunas algunos aspectos en particular por ejemplo para el COVID ok muy bien ahora para mí siempre me gustaría contar con una persona aquí en vivo y en directo pero lamentablemente es bien difícil pedirle el favor a la persona que van a tener a continuación tengo un video que grabé hace dos ciclos con Natalia Carpio que era la jefa de sistemas de información del Ministerio de Salud que nos va a exponer cómo son las herramientas informáticas que utilizan en el Ministerio para estos impósitos y definitivamente si hay alguien experto en el país al cargo de estas herramientas es ello entonces les voy a poner este video solo me confirman si escuchan o si no escuchan por ahí hay un micrófono abierto Ricardo ya te voy a silenciar porque se escucha feedback si ya ok vamos allá ¿de qué nos enfermamos los salvadoreños? ¿de qué nos morimos los salvadoreños? son preguntas claves que permiten la organización de los sistemas de salud no de los sistemas de información sino del sistema de salud en general a establecer políticas y desde luego desde el punto de vista epidemiológico tomar acciones concretas que pueden controlar y evitar la propagación de ciertas enfermedades por lo tanto además de establecer ese perfil nos permite eso tomar acciones ver cambios en el patrón y como siempre se maneja el tema de vigilancia para la acción yo en el resto de información que nosotros podemos tener en el Ministerio de Salud puede ser como bien mencionaba desde el punto de vista estratégico hay información que yo la manejo desde el punto de vista estadístico hay información para decisiones clínicas pero la información desde el punto de vista epidemiológico tiene la par acción si no se acompaña de acción no sirve entonces ese es el propósito vigilancia para la acción porque tiene que desencadenar como le digo acciones inmediatas o incluso la reestructuración misma de los sistemas para lograr prevención control y en algunos casos eliminación o erradicación de enfermedades entonces contar con un buen sistema es claro obviamente los sistemas de vigilancia tienen diferentes subcomponentes el subsistema de laboratorio el subsistema de comunicación y el subsistema de información es uno de los componentes les voy a mencionar les voy a compartir en el caso del ministerio ya carlos mencionaba nosotros tenemos una cantidad de aplicaciones de donde se registran información obviamente la expectativa es poder llegar en algún momento a que estos sistemas se hablen entre ellos y compartan información nos reduzcan esfuerzos quien trabaja en el ministerio sabe que hoy por hoy se llenan muchísimos tabuladores muchos registros que son las fuentes que llevan esta información a veces la gente se le pasa llenando papeles todos nuestros formularios tienen apodo el registro diario de consulta se conoce como la sábana se le dice la sábana porque tiene 47 variables 47 variables se pueden imaginar la gente se pasa llenando esos registros tabuladores tenemos 42 tabuladores el certificado de función conocida como la chapuda la ficha médica de nacimiento conocido como los plantales en fin todos todos los registros todos los formularios parece que tienen un apodo todos los formularios de VGP que son el VGP 010203040506 los de VIH FBI1 FBH 01020304 es increíble la cantidad de formularios con los que trabajamos la intención es en algún momento nuestro sueño es lograr quitar todo ese papel para que la gente se centre en la calidad de la atención en la calidad del registro y en la calidad de información que como bien mencionaba es clave por ejemplo hoy por hoy quien conoce ese registro diario de consulta esa sábana se la puede compartir así para que la vean rapidito por acá la tengo en presentación miren esto esta es una aquí está en miniatura se podrán imaginar cómo se ve en físico es una sábana es enorme de verdad tiene bien puesto su nombre de la sábana también por ejemplo que hace poco el país está en la lucha por quitar de hecho ya no hay casos autóctonos de paludismo en el país y de momento nos dijeron que tenemos como 300 casos de paludismo todo el mundo brincó se podrán imaginar el alboroto que se dio producto de eso porque empezamos a hacer monitoreo precisamente de la calidad del dato y 300 casos de paludismo en el país de donde si ya estamos nosotros casi de hecho ya estamos certificados producto del esfuerzo de todo el equipo de salud empezamos nosotros a ver a hacer la investigación vamos a los expedientes clínicos y resulta que se trataba de casos de parasitismo como resulta que el médico se podrán imaginar con la bonita letra que nosotros tenemos pusieron como pudieron ese parasitismo hay un codificador que interpreta el diagnóstico del médico el pobre como pudo vio parasitismo y lo que entendió fue para los codificó como tal se digitó eso llegó a los sistemas y se podrán imaginar el escándalo que hubo cuando nosotros tenemos registros manuales de este tipo tenemos este tipo de errores porque hay una, dos, tres manos peludas involucradas la mano del médico la mano del digitador perdón la mano del codificador la mano del digitador y cualquier error que pueda haber cuando cuando tenemos este tipo de registros manuales entonces sucede en estas cosas nuestra expectativa como bien menciona es tener registros electrónicos generalmente y le voy a compartir otra pantalla otra presentación no vamos a entrar mucho en teorías pero para que ustedes vean en el salvador esto es un poco la evolución histórica de los eventos de notificación porque si bien es clave tener sistemas también es clave tener estos eventos de notificación bien definido que es la famosa definición de caso que es un dengue cuando se considera dengue cuando es sospechoso cuando es confirmado cuando se debe hacer la notificación todo ese algoritmo tiene que estar bien establecido en el país y a manera de resumen en el año 1963 se vigilaban 64 eventos infecciosos solo infecciosos en algún momento se incorporaron algunas enfermedades crónicas incluso alguna información de la mortalidad quizás quiero ver en el año 2000-2004 es cuando más casos se llegaron a vigilar 109 eventos hasta en estos momentos desde el 2010 hasta el 2021 son 94 eventos que se encuentran bajo vigilancia que significa que cuando nosotros identificamos alguna de estas enfermedades se tiene que hacer la notificación de ella alguna se hace inmediata alguna se demora un poco más alguna se hace de forma individual alguna de forma agrupada yo les voy a dejar a ustedes esta presentación porque aquí resume dónde y cómo y cuándo hacer estas notificaciones la intención es que podamos nosotros ubicar en tiempo en lugar y en espacio donde ocurren estos eventos porque como lo digo tiene que desencadenar una serie de eventos tenemos mil doscientos treinta y cuatro unidades notificadoras estas unidades notificadoras son de diferentes sectores del sistema nacional integrado de salud que incluye pues a los diferentes miembros como el ministerio de salud del seguro social bienestar magisterial for salud incluye además las alcaldías pnc fuerza armada incluye el sector privado porque es importante mencionar que incluso el sector privado como parte de la obligatoriedad del país notifican el sistema de vigilancia y pues también va más allá de nuestro concepto de vigilancia porque no todo caso surge de una consulta de la identificación de un caso a veces incluso de un rumor a nivel comunitario se puede llegar a identificar un caso y pues ese es el punto de partida este es más o menos el flujo de tenemos esa notificación de un caso que viene de diferentes fuentes este caso que puede ser agudo o crónico y que cumple la definición de caso llega a un establecimiento de salud lo identificamos lo clasificamos como tal se hace una vez se confirma o incluso hay ciertos eventos que aún bajo el criterio sospechoso se hace la notificación que llega al CIVAS y a las regiones y al nivel central a través del registro en los sistemas de información pues inicia desencadena toda la como les mencionaba la cadena de investigación se hace una alerta epidemiológica se hace la investigación del brote en el caso que cuando es un brote que es una enfermedad que afecta a más de una persona se toman las medidas de control coordinaciones intrasectoriales hasta llegar a tener el control del brote y hacer una evaluación del manejo del brote también hay ciertas enfermedades que como les mencionaba se vigilan a nivel individual otras de forma agrupada existe la categoría de sospechoso confirmado y pues a través de todos los formularios que yo les mencionaba los famosos VGEPES que es la vigilancia epidemiológica en El Salvador y con los diferentes formularios hay formularios para la notificación individual formularios para la notificación agrupada formularios para los brotes se digita en el sistema de vigilancia epidemiológica y activa toda la a la gente que está en constante revisión de estos sistemas para iniciar los procesos de investigación vamos a ir ya a los sistemas para que ustedes los vayan conociendo que feo ese error del VGEPES si ya vamos a entrar de nuevo voy a salir y lo voy a cerrar igual voy a entrar vamos a empezar con el sistema el CIMO como les mencionaba en esta plataforma se presentan los sistemas de información en salud tenemos el CIMO que es el sistema de morbi mortalidad en línea acá se lleva toda la información administrativa de las consultas ambulatorias de la atención que se brinda a nivel de hospitalización del hospital de día que es la figura bajo la cual las personas se atienden en un hospital con un procedimiento que no requiere una hospitalización y las lesiones de causa externa se llevan además los hechos vitales si vigilar enfermedades es necesario vigilar la mortalidad también lo es porque también nos permite definir el patrón epidemiológico como les mencionaba de qué mueren los salvadoreños y hacia eso pues orientar las acciones de salud anteriormente ustedes saben teníamos un patrón donde las enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte eso nos ha llevado a la transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles son las que han pasado a desplazar este perfil epidemiológico como lo sabemos pues a través del registro que hacemos acá de las consultas de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad tenemos diferentes sistemas en esto quizás vamos a centrarnos en el CIMOV y el VGP en el CIMOV como les mencionaba tenemos esta este voy a aumentarle un poquito tenemos esta primera pestaña donde tenemos toda la tensión ambulatoria quizás eso lo tengo acá más bonito tenemos las tensiones ambulatorias las hospitalizaciones hechos vitales y lesiones de causa externa en las atenciones ambulatorias tenemos todas las consultas que nosotros damos tenemos aproximadamente 12 millones entre 11 y 13 millones de consultas en el año en el país más las consultas que da odontología que es lo que conocemos como atenciones curativas tenemos también las atenciones preventivas que se desagregan en los diferentes componentes de los programas preventivos el programa materno infantil los programas más bien orientados por ciclo de vida adolescentes adulto mayor programas de salud sexual y reproductiva la atención por violencia o la atención por salud mental es decir todos los componentes preventivos por acá podemos sacar una cantidad de indicadores y acá posiblemente es el punto de partida porque si como si dentro de la consulta identificamos como causa de consulta una diarrea una infección respiratoria una fibra que fue idea un dengue acá identificamos el caso acá sospechamos en el caso o identificamos ya porque hay ciertos ciertas enfermedades que requieren de una confirmación de laboratorio otras que bajo el diagnóstico clínico pues podemos llegar a su conclusión entonces sacamos diferentes indicadores de cobertura indicadores de proceso indicadores de sobre todo de ese tipo indicadores de 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 proceso y podemos sacar en este caso pues las primeras causas de consulta tenemos las hospitalizaciones también sacamos las primeras causas de 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 hospitalario también vemos toda la parte quirúrgica pero si se dan cuenta esto más orientado a la atención ahora en los hechos vitales si tenemos información que pueda servir para la notificación por ejemplo dentro de los errores que hemos identificado una vez tuvimos una muerte por ébola como sabrán no hay ébola en el país y entonces como vamos a tener una muerte por ébola si no tenemos ébola en el país esto pues inmediatamente activa nuestras alarmas y vamos a revisar y obviamente es un error de digitación pero también imagínense si a través de los diferentes puntos de entrada de los casos nosotros no los hubiéramos identificado por ejemplo ante la sospecha en una consulta en un punto de entrada porque en el país hay diferentes saben que tenemos la vigilancia los puntos de entrada marítimos portuarios aéreos y que son las conocidas oficinas sanitarias internacionales que también tienen un papel en la vigilancia si a través de esos diferentes puntos se nos va un caso y lo identificamos pues ya cuando la asistmosamente ocurre el deceso es a través de este sistema que nosotros lo identificamos entonces tenemos los nacidos vivos los nacidos muertos y la muerte en general que todo el sistema nacional integrado de salud tributa su información acá vemos indicadores como la tasa de natalidad prematurez bajo peso malformaciones congénitas tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad desde la mortalidad general hasta las mortalidades específicas por grupo de edad como la como la tasa de mortalidad neonatal infantil de la niñez o los diferentes grupos de edad o la razón de mortalidad materna que saben que es un indicador trazador de cualquier sistema de información tenemos las principales causas de muerte que nos dan patrón epidemiológico y lo vamos a ver ya acá en acción al simón por ejemplo acá en hechos vitales me voy a defunciones reportes causas de muerte por sexo voy a sacar un mes para que no me cargue mucho el sistema aquí entra lo que yo les contaba del rendimiento si te pones a barrer todo el año pobrecito echa humo sí porque como hay tantísima información que de verdad que carga mucho los sistemas en cuanto a la oportunidad como bien mencionaba Carlos esta sábana si hay establecimientos que tienen capacidad instalada la digitan en una semana pero como hay establecimientos que no tienen capacidad instalada y lo tienen que llevar a otros lugares se puede demorar hasta 21 días de información bueno para fines estadísticos no me afecta tanto tengo retraso pero no es tan grave pero para fines epidemiológicos se imaginan ustedes 21 días que yo me enteré 21 días después de una enfermedad ya se incendió el país verdad como una enfermedad de alta transmisibilidad por ejemplo cólera imagínense si fuera estuviéramos hablando de un caso de cólera y yo me enteré 21 días después que tuve un caso de cólera cuando yo me vengo a enterar nos llenamos de cólera en el país por eso es que tenemos que llenar otro formulario como el VGP que ese sí se introduce en las primeras 24 horas de identificado un caso con la muerte procuramos que sea igual que las primeras 24 48 horas las tengamos en sistemas porque si no sucede lo que les digo no actuamos oportunamente se dan cuenta acá estamos viendo las primeras causas de muerte en el país paro cardíaco ¿saben por qué el paro cardíaco está como dentro de las principales causas de muerte? ¿piensan que es una causa de muerte el paro cardíaco? ¿en una consecuencia de alguna otra enfermedad? ¿no causa directa? exacto totalmente normalmente la causa básica es la que define la causa de muerte y cuando nos morimos a todos se nos para el corazón entonces por lo tanto paro cardíaco no es una causa básica pero como el 40% de las muertes de nuestro país ocurren en la comunidad sucede que cuando van a las alcaldías en las alcaldías esa es la causa que generalmente le ponen y eso es lo que nos ensucia nuestro perfil epidemiológico entonces para esto no sirve si se dan cuenta la segunda es infarto agudo del miocardio el tercero es insuficiencia renal crónica aquí sí ya nos va dando un poco de perfil y nos va dando alertas incluso cuando yo entro a esta enfermedad por ejemplo después está otras causas mal definidas también por este fenómeno que les menciono hipertensión esencial imagínense la diabetes mellitus casi todas enfermedades crónicas solo por acá las neumonías como enfermedad infecciosa veamos enfermedad renal crónica cuando yo entro a enfermedad renal crónica ya me dicen en qué lugar ocurrió la muerte y yo acá puedo tener diferentes formas de organizar la información por sexo por edad por departamento por municipio por nivel de atención primer nivel segundo nivel de atención cualquier nivel de organización que el sistema me lo permita como epidemiológicamente me interesa ubicarlos en lugar yo puedo también ir por departamento de municipio para ver cuáles son los departamentos que están reportando mayor cantidad de enfermedad renal crónica y por lo tanto voy a orientar mis acciones de control de la enfermedad renal crónica en estos lugares entonces si se dan cuenta me permite orientar no solo las acciones de control sino las acciones de salud pública orientadas a la enfermedad y en este caso a la muerte vamos a ver si Vigepes no nos hace berrinche si lo hace es culpa nuestra no tuya exacto nos estaba fallando hace poco pero bueno si se dan cuenta esto es así de manera resumida el CIMO que nos permite que nos da esa bondad también por ejemplo tengo la oportunidad de exportarlo a Excel vamos a ver una tabla dinámica para que ustedes la vean en el caso del exportar a Excel tengo todas las variables y ahí puedo filtrar y hacer las tablas dinámicas que yo quiera pero como les mencionaba me interesa ver por departamento el número de muertes aquí estoy en vivo y en directo 2021 que eso es algo ventajoso OPS nos hizo una evaluación en cuanto a cobertura de hechos vitales y como país ellos esperaban que con un 80% de cobertura estuviéramos bien nosotros tenemos un 98% de cobertura y lo que se nos pierde son esas muertes o nacimientos comunitarios que van al privado pero la mayoría la tenemos acá entonces como les mencionaba entre 24 y 48 horas de la digitación de la muerte también lo tenemos bastante oportuno que hay fallas hay fallas pero sí en estos temas son quizás de los que mejor llevamos en cuanto a oportunidades si se dan cuenta en muertes acá vemos en números absolutos la libertad obviamente San Salvador el que más muertes tiene con 4.936 muertes en lo que vamos vemos del 2021 luego la libertad pero como son datos absolutos y obviamente son los departamentos más poblados tenemos que construir indicadores contra población para ver de verdad el factor de riesgo más bien el riesgo de morir bajo determinadas causas en estos lugares si en números absolutos lógicamente siempre los departamentos más poblados van a ser los que más números tienen bueno veamos por sexo me imagino que eso además también en este momento con el COVID una parte importante de la mortalidad estará también asociada quizás al hospital de salvador ¿no? eso está resumando exageradamente también San Salvador sí definitivamente el COVID imagínense a nivel mundial hablamos de millones de muertes ya entonces eso nos acarga a cualquier país aparte de otras muertes indirectas asociadas a COVID ¿a qué me refiero? están las muertes por COVID y las muertes asociadas a COVID que son por otras enfermedades pero que producto de la pandemia por falta de atención o de otra situación sobrecarga la prestación exacto la sobrecarga ha llevado a una muerte ¿verdad? entonces definitivamente el 2020 nos va a dejar un exceso de muertes y el 2021 también en cuanto a sexo quienes demoran más los hombres entonces ¿cuál es el sexo débil? no vamos a entrar en esa discusión este igual hay que hacer ajustes de acuerdo a población ¿verdad? aquí tenemos que hacer ajustes de al hacerlo contra población y así vemos los riesgos pero acá nosotros vamos jugando con toda esta información como les digo lo puedo exportar a un Excel y con un Excel puedo tener todas las variables incluyendo las causas y organizar para hacer los análisis epidemiológicos que para mí sean pertinentes ahora esa funcionalidad de la tabla dinámica es relativamente nueva la puso neto sí exacto antes había que exportar a Excel y hacer todo lo que fuera en Excel ¿verdad? exacto aquí ¿cuál es la limitante? que no tengo la causa ¿verdad? pero ya de manera general incluso nacidos muertos que es un dato importantísimo que me tiene que llevar a orientar reorientación o ajustes en los prenatales por acá también los puedo identificar y aquí aquí voy viendo todas las voy jugando por edad simple aquí están todos los niños menores de un año que han fallecido en lo que va del año 32 menores de un año y así pero hay que comentarle a los compañeros que como pueden ver esta funcionalidad que en este momento ya tiene el CIMO está muy bien le aporta esa calidad estratégica al CIMO no se le puede pedir mucho más que esto de hecho esto es casi hasta que chiva que se le pudo agregar luego si quieres ver ya desde un punto de vista más estratégico todavía las cosas tienes que mezclar esto con más información en paralelo por eso se tiene por ejemplo el ETAP que es realmente un sistema de visión estratégica que combina toda la información que puede venir del CIMO y de otros lados ¿verdad? exacto por ejemplo eso que les mencionaba aquí tengo el dato de muerte para hacer el análisis de una tasa lo tengo que combinar con población o con nacidos vivos como en el caso de la muerte materna que en su denominador condena a los nacidos vivos entonces ese tipo de análisis se hace en el ETAP que es precisamente el sistema de estratégico o gerencial donde hace esa construcción de los indicadores a la del CIMO los nacidos vivos o las muertes tiene los datos de población construye el indicador y ya me da el indicador o sea es una maravilla poder hacer análisis desde esos sistemas que se alimentan de estos que son los primarios correcto tenemos el VIGEP que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se llena de estos formularios el VIGEP 01 02 03 04 toda la lista de VIGEP cuando tenemos un caso sospechoso de enfermedad de obligatoriedad de notificación se llena este formulario y se llena un segundito que tengo una interferencia se llena ese formulario y se digita en este sistema y acá yo puedo ver seguimiento de mis reportes semanales saben que la VIGILANcia Epidemiológica se hace en boletines epidemiológicos semanales pero acá yo puedo sacar la información incluso por día porque esta es la información que les digo tiene que estar por día por ejemplo vamos a ver ahorita le voy a poner semana 52 para que me lo dé todo pero ahorita estamos acá puedo poner la semana epidemiológica 1, 2, 3 la que me interesa o ponerlas todos y quiero ver un evento de notificación por grupos acá están ya de forma agrupada todas las enfermedades que yo vigilo voy a ver por ejemplo las agresiones por animales enfermedades crónicas enfermedades metabólicas estadísticas vitales infecciones de transmisión sexual meningias las inmunoprevenibles intestinales o parasitarias intoxicaciones otras de interés epidemiológico trastornos mentales vectorizadas violencia accidentes en fin como uno quiera yo voy a ver en el caso de las vectorizadas y dentro de las vectorizadas dengue acá están todas las enfermedades vectorizadas que se notifican voy leo dengue lo voy a mostrar y ya acá tengo que hasta la semana pasada sí hasta el martes de esa semana nosotros habíamos identificado mil setecientos cuarenta y dos casos sospechosos de dengue entonces hay obviamente todos estamos enfocados ahorita en preocupación por COVID pero todo el resto de enfermedades se siguen vigilando porque obviamente si nos descuidamos de momento nos da una sorpresa estas otras enfermedades que bajo las cuales producto de todas las acciones que los equipos de salud realizan se tienen con bastante control los equipos de salud en coordinación con el nivel con la comunidad con la organización con la comunidad organizada o con la intersectorialidad obviamente entonces de esto puedo entrar acá y veo no solo los casos sospechosos sino agrupados por edad y por sexo cuántos casos sospechosos menores de un año de uno a cuatro años de cinco a nueve años y así las diferentes agrupaciones cuántos hombres cuántas mujeres siempre 955 hombres 823 mujeres y ya veo algunos reportes gráficos por grupo de edad y por sexo ya acá con gráficos preestablecidos no son un gráfico más bonito pero ya tenemos esta funcionalidad a lo mejor no son la gran maravilla pero vamos permiten tenemos también aquí a los datos por semana epidemiológica toda esa información está en los equipos de epidemiólogos y todo el personal de salud recibiendo esta información y semanalmente esto se traduce esto es el boletín epidemiológico ya aquí yo tengo todos los días martes religiosamente cuántos casos sospechosos de dengue de chikungunya de zika infecciones respiratorias agudas neumonía diarreas fiebre tifoidea hepatitis parotiditis enfermedad febril eructiva y paludismo confirmado que como les digo están siendo sujetos de vigilancia aparte de todos los 90 y pico eventos que se que se vigilan pero estos quizás son los quizás los que más afectan al país y por lo tanto los priorizados obviamente hay enfermedades como les digo casos como como ébola ólera que ante un caso de esos se tiene que llamar bajo cumplimiento de reglamento sanitario internacional notificar no sólo en el país sino a nivel internacional porque nos debe de alertar no sólo a nosotros sino a todos los países cercanos y a toda la región entonces esa es otra otra por ejemplo otra otro de los flujos de la notificación aquí se aquí se tienen los corredores epidemiológicos eso está disponible para todo para todo el público para que puedan hacer revisión todos los análisis por ejemplo el dengue en sus diferentes categorías por grupo de edad por departamento por municipio cómo nos encontramos en dengue en estos momentos estamos en zona de éxito porque está bastante controlado como les decía producto de todas las acciones que se realizan que bueno sí bueno aquí detenemos el vídeo porque si no no nos vamos a almorzar les he subido esta exposición que nos hace Natalia al al campus ¿verdad? bueno entonces está procesándose ahorita por YouTube entonces no queda mucho quedan como 20 minutos o así pero para cortar en una hora prudente ¿verdad? entonces si pueden pues por favor pueden ver terminar de ver la exposición que nos hace Natalia muy interesante luego la conversación que tenemos con ella sobre algunos temas de uso de la herramienta y bueno para esta semana igual tenemos un foro de participación obligatoria calificada es una preguntilla que les dejo ahí también para el debate sobre cómo se han manejado los sistemas informáticos de vigilancia de la salud en estos últimos tiempos en el que todos y todas pues no sabemos cómo ha sido la cosa ¿verdad? con pros y contras cualquier cosa por supuesto quedo pendiente solo un mensaje último me imagino que ya les han advertido que el próximo sábado pues no hay clase interactiva porque es una fecha de asueto entonces el día miércoles bueno yo probablemente quizás se lo subo antes les voy a dejar grabada la clase del sábado que viene para que ustedes la vean ¿ok? sobre sistemas de salud ambiental muy importantes entonces ahí se las dejo para el miércoles máximo a más tarde para que ustedes la vean y igual también para la semana que viene pues ya va a haber un foro también de participación ahí ¿ok? no sé si tienen alguna inquietud alguna duda con muchísimo gusto si no hasta aquí llegamos ¿todo bien? gracias muy bien gracias feliz fin de semana gracias feliz fin de semana hasta luego 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 hasta luego